El Consejo de la Magistratura 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 Eso es lo que simplemente quería señalarles, repetir otra vez el agradecimiento por haberme invitado, por organizar esta situación y deseando que esto pueda repetirse y reiterarse anualmente porque creo que es una tarea de concientización y de difusión de la cultura de los derechos que creo que es algo que es una de las obligaciones, creo que tanto del Consejo de la Administratura como del Ministerio Público, es decir, difundir la cultura de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en el ámbito de nuestra comunidad. Muchas gracias.